Mi embarazo fue normal, me enteré de la condición de Héctor cuando nació. Entré como en shock, no sabía qué hacer, qué es lo que iba a pasar. Se llama genesia, genesia significa ausencia de miembros superiores en este caso. Entonces, pues la genesia no es una enfermedad, no es contagioso, no es por algo que ha hecho la mamá durante el embarazo, es algo congénito, pasa de uno, de cada 10.000 niños, uno. Creo que hay mucha discriminación en las escuelas, digo, en todos lados, la verdad. Yo pensé que ya por estar en la época en la que estábamos y habiendo tanta comunicación y tanta difusión, se podría informar a la gente, pero realmente aún no, todavía falta muchísimo. Entonces, pues bueno, realmente nos sentimos muy bien de haber encontrado esa escuela porque, bueno Héctor, como te comentaba, ha tenido problemas para primaria. Ahorita tan solo para primaria nos dijeron que no. En varias escuelas de aquí de la calle San Francisco nos dijeron que no. Estábamos desesperados. Yo decía, bueno, mi hijo tiene que estudiar y puede hacerlo. Él recorta, él pega, él escribe, él hace lo que hace cualquier otro niño de su edad. Yo tuve que buscar una escuela de natación porque aparte de lo de los brazos de Héctor, tiene una piernita más larga que la otra. Entonces el ortopedista me dijo que tenía que nadar. Cuando llegamos a una escuela de natación donde mi hija nadó desde los 7 años hasta la fecha, yo pensé que sí, también nos dijeron que no. Una amiguita me comentó de aquí a este lugar y lo primero que pregunté, en lugar de preguntar costos, clases, ¿me lo aceptan? Y luego luego me dijeron que sí, sin ningún problema. Feliz, yo el primer día que lo traje y vi que se aventaba y que a mí me daba un infarto. O sea, yo lo veía desde aquí arriba y a mí me daba un infarto. Entonces, lo dejé. La verdad, yo lo dejé que él hiciera de esos. Y nada, ya aprendió. Ahorita nada, muy bien. Y le gusta para mí. De hecho, cuando Héctor nació, el brazo izquierdo, que es el que tiene más corto, no tenía fuerza. De hecho, ni siquiera lo movía. Y conforme fue entrando al agua, adquirió más fuerza en los dos brazos, en las piernas. Además, adquirió estatura porque está alto, condición. Me encanta. Me encanta ver todo lo que él ha logrado aquí. Ya llevamos más de un año aquí. Que todo lo que él se propone, todo así, por muy imposible que yo lo vea, él lo hace. Él ve cómo, pero él lo hace. Y soy valiente, fuerte y sin nada.